Los buenos amigos se van Y de esos como tú Quedan pocos en la tierra Sé que algún día Nos volveremos a encontrar Mi hermano Dios, te aseguro que Dios Nos tiene un puesto en la eternidad Que yo tenía un amigo Un gran amigo Como mi hermano Y el que aprecia un amigo Y es puro y digno Sincero y sano Pero un día se marchó Dejó solo a sus compañeros Mil recuerdos dejó De una familia sin consuelo Recuerdo que Jaime Molina Cuando estaba borracho Con esta condición Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaba un sol Que si yo moría primero Él me hacía un retrato Oh, si él se moría primero Le sacaba un sol Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato Y no sacarle el retrato Ahora prefiero esta condición Que me hiciera el retrato Y no sacarle el sol Como te recordamos Grande Famosa pero sus parrandas Que a ningún amigo Dejaba dormir Ahí famosa fueron sus parrandas Que a ningún amigo Dejaba dormir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que sabía decir Cuando estaba bebiendo Siempre me insultaba Con frases de cariño Que sabía decir Después en las piernas Después en las piernas Se me sentaba Me contaba un chiste Y se ponía a reír Después en las piernas Se me sentaba Me contaba un chiste Y se ponía a reír ¡Alfredito me la fe! ¡Cállate hermano! ¡Cállate hermano! La cosa comenzó muy niño, ay me molina, me enseñó a beber Ay la cosa comenzó muy niño, ay me molina, me enseñó a beber A donde quiera estaba él estaba conmigo, y donde quiera estaba yo estaba con él A donde quiera estaba él estaba conmigo, y donde quiera estaba yo estaba con él Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que se haya ido, yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ay, ahora me duele que se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Ahora me duele que se haya ido Yo quedé sin Jaime y él sin Rafael Y él sin Rafael